Los señores también con una denuncia que nos ha llamado mucho la atención, se trata de la primera mujer policía que fue oficial en República Dominicana, la primera mujer oficial en las filas aquí en República Dominicana, se trata de la señora Sandra Pepén, ella está en unas condiciones de salud bastante complicadas, no tiene recursos, está solicitando por parte del Estado porque además de ser policía ella renunció por un tema de acoso, renunció de las filas y ella ha trabajado en la administración pública en otras áreas y ella está solicitando una pensión para poder por lo menos suplir la necesidad de medicamentos que tiene con más de 60 años de edad, vamos a escucharla. Yo tengo 26 años pasando una situación muy difícil, muy caótica, diríamos casi infrahumana, porque he estado desempleada todo ese tiempo por cuestiones de salud y parte porque no me daban empleo por la edad. Me he mudado como 32 veces, he vivido en situaciones en campo, en cuartería, con culebra, con muchísimos alimañas, durmiendo en el piso durante 16 años. Es feo decirlo, pero tengo que decirlo porque ya no aguanto más. Tengo muchas condiciones, tengo 24 situaciones de salud, esa hija mía tiene una lesión que no se le ve ahora físicamente y le quedó una leve situación en el área del aprendizaje, tiene 36 años y se quedó en cuarto de primaria, todavía no sabe contar. En las escuelas públicas nomás la querían anotar, porque ya era un adulto con los niños y que no aprendía. Porque yo trabajé como cinco años en la policía, fui la fundadora del cuerpo femenino en el país, lo cual el país me mandó a representarlo en Chile, a la Escuela de Carabineros de Chile. Cuando vine formé los dos primeros grupos de la policía, por eso apelo a su buen corazón, al presidente, que si me puedo dar una casa, donde sea, porque yo vivo donde sea, yo vivo en Higüey, en la otra banda de Higüey, a 7 kilómetros de Higüey, y que me dé una ayuda mensual donde yo pueda costear mis medicamentos y lo de mi hija y que pueda sustentarme como madre sortera. Bueno, me sorprende que ella ha sido la primera mujer policía y no tenga una pensión de la Policía Nacional, o sea, la Policía tiene planes de retiro. Bueno, lo que la Policía dice es que no hago todos los 20 años, es lo que dice la Policía, pero señores, hablamos de una persona que pudiera ser un emblema dentro de la institución si fue la primera mujer oficial. No es necesario a veces, lo que es reglamentario a veces no es lo más justo. Sí, bueno, de cualquier manera vamos a poner en pantalla el contacto de esta señora Sandra Pepén, que es su número de teléfono, el 829-520-3131, si lo podemos poner en pantalla, para que quienes la puedan ayudar, y especialmente las autoridades, que la recuerden, revisen su expediente, y vean qué posibilidades tengan de darle la pensión que posiblemente la merece. Y por más de 20 años fue servidora pública en otras áreas también.